que tal amigos de metal memes bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro en la ciudad de méxico para disfrutar hoy el último show de ramstein en méxico vamos a ver qué tal se pone esto está lloviendo esperemos que la lluvia no echa a perder la experiencia comenzamos y 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 Oigan amigos Si era verdad lo de las casas de campaña Hay gente que se quedó a acampar Todavía están aquí Ya estamos en la entrada del Foro Sol Donde se va a llevar a cabo La tocada de los Alemanes Vamos a ver que encontramos Ya venimos aquí en la entrada Del Foro Sol amigos Hay un mar de gente Está hasta su madre Ahí están los puestos De toda la merch Puestos no oficiales Pero bueno Ahí está Ahí está gente Esto hasta su madre gente Está su madre Está su madre ¿Verdad? 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 Bote, Erfreubung, Vergründen, Vergebung, Gersin, Erreiten, Invermeeren, Im Namen, Erzüren, Seid dich! Seid dich! Seid dich! Seid dich! Seid dich! Hey! 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 Ohne zu euch in der Nacht Dämonen, Geister, Schwarze, Fehl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La carnita asada con Ramsey Se logró el simi Se logró entrar el simi Ahí está Lograron meter un simi Ahí está Al rato Se logró Se logró meter el simi 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 Y se logró meter el simi Y tú trafic einen Herrn, der lealt mich zum Essen gern. Der lealt mich zum Essen. 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 ¡Gracias!